La mayoría de plantas de interior son de zonas tropicales. Estas zonas tienen una climatología muy específica, como puede ser un calor y una humedad muy elevada. Además, estas plantas crecen en sotobosque, donde les llega una luz tamizada por los árboles de mayor tamaño. Las lluvias son constantes y eso también favorece el ambiente húmedo. Vamos a intentar daros unos consejos para que el interior de vuestros hogares sea lo más parecido a estas condiciones que tienen en sus lugares de origen. Por lo que respecta a calor y humedad, en principio el calor no acostumbra a ser un problema. Pensad que en primavera, verano, las temperaturas ya son adecuadas y en invierno el uso de calefacciones también garantiza esta temperatura que nuestras plantas necesitan. La humedad ya es otro tema. El interior de nuestros hogares acostumbra a ser más seco y lo que os recomendamos es que utilicéis productos revitalizantes. De muy fácil aplicación. Simplemente agitamos el envase y procedemos a mojar las hojas. Como veis, se forma una película de agua que lo que hace es garantizar esa humedad que la planta necesita en el entorno de las hojas. Respecto al agua, ya os comentaba antes que son originarias de zonas donde hay lluvias frecuentes. Además, este agua, el agua de lluvia, es agua de muy buena calidad. Nosotros lo que tendríamos que hacer es intentar recoger este agua de lluvia o utilizar aguas minerales. En caso de que no sea posible, utilizaremos el agua común de nuestro grifo y hay pequeños trucos que nos permiten mejorar el agua. Uno de ellos es llenar la regadera, dejarla con agua, un día reposando y de esta manera conseguimos que se evapore el cloro. Evaporar el cloro lo que nos va a aportar es que evitemos estas hojas quemadas. Además, también tened en cuenta que en los periodos de crecimiento, primavera, verano, estas plantas van a necesitar un aporte de fertilizante. Para ello, tenemos productos que nos indican la dosis y muy fáciles de aplicar. Llenamos hasta el nivel deseado y diluimos en el agua de riego. A partir de aquí, procedemos a arrollar nuestras plantas. Normalmente, el aporte de fertilizante lo haremos cada 15 días. Por último, vamos a hablar de la luz. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que no es lo mismo la luz que tendremos en meses como febrero o marzo, a la luz que entrará en junio, julio o agosto. En ese sentido, deberíamos conocer un poquito más qué le gusta a nuestra planta y a partir de ahí, ubicarla donde le dé más o menos luz. También podemos hacer uso de cortinas, estores, que le den esa luz tamizada parecida a la que reciben en los lugares de origen. Como último, simplemente deciros que son plantas que tampoco les gustan mucho las corrientes de aire. Es decir, deberíamos procurar no situarlas en zonas de paso, ni cerca de puertas, ni ventanas. Bueno, pues con estos consejos veréis cómo podéis tener unas plantas sanas y bellas. Y os animamos a eso, a que las cultiveis y disfrutéis del colorido y de la belleza que aportan al interior de vuestros hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!